La leyenda invita Ford Argentina, un programa producido por Urbana Play. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés mil pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu Jeep hoy en el kiosco más cercano. Promoción valida desde el 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21. Más información en www.movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida. Sobre gustos no hay nada descrito. Pero sobre sabor, sobre sabor tenemos mucho que decir. Porque pongas lo que pongas en tu mesa, con Hellman's todo se vuelve irresistible. Poné milanesas, poné ensaladas, poné papas fritas, poné bondiola, poné lo que quedó de anoche, poné lo que quieras. Que sabor, sabor sobra. Hellman's, lo único que sobra es sabor. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Atomprotect.com Divididos en el teatro operado. Por entradas agotadas, nuevas funciones. 29 y 30 de octubre. A la venta en Tiquete. Produce. 300. Urbanaplayfm.com Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Ellos son los Torpezi. Dolores, cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los Torpezi siempre tienen mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Juan, el plomero está saliendo de la obra. Juan, Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wabin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones a Amanco Wabin. Avanza con Amanco Wabin. Amanco Wabin. Personalidad. Emociones. Una historia que marcó una nueva cultura en el mundo. Hasta las 22. Ford te invita a vivir. Mustang, la leyenda. Con Matías Martín. Y Sofi Martínez. Por Urbana Play 104.3. Multiplataforma. Urbanaplayfm.com. Y KZO, canal 30 de Flow. Mustang, la leyenda. Un programa producido por Urbana Play. Una nueva experiencia. Tenemos muy buena música. Tenemos el auto más canchero que puedan encontrar en el mercado, que es el Ford Mustang de cumpleaños. Y tenemos grandes invitados. Recién pasó Juanse por acá y ahora está Esteban Lamote. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Hola, Matías. Hola, Sofi. ¿Cómo andan? Bien. Contame vos, llegaste acá, ya viniste en anteriores ocasiones. ¿La tenés clara cómo es este evento? Súper rockero. Vos que te gusta mucho la música. Sí, es el quinto año que se hace, el quinto año que vengo. Hace como ocho años que estoy con Ford. Así que ya es un clásico, se puede decir, ¿no? Sí, hace dos años estuvo tremendo. Yo me acuerdo que se subió una selección ahí arriba del escenario. Sí, impresionante. Tremendo, total. ¿Cuál es tu relación con los autos? Digo, sos de darle bola, de tenerlos siempre impecables, sos más desorganizado. No, tengo una relación muy íntima porque estoy mucho en el auto. Porque me crié en autos. O sea, ahí tuve una parte de la vida entre los 19 y los 32 que no tuve plata para comprarme autos. Y tuve mucho el deseo de andar en auto toda esa época. ¿Y en qué ibas? ¿Bondi? En Bondi, en subte, sí. Pero en la adolescencia, mi mamá tenía un Ford, un Falcon gris. Y mi papá tenía una camioneta en el 67, una F100 en el 67. Así que ahí pasé todo. Salí con mis amigos, todo. Me quedó cuando hicimos una nota, no te la pregunté, pero tenía un dato. Casi un refugio emocional también. El auto, digo, en algún momento de tu vida en particular, casi que ir a dar vueltas, poner música. Y si tengo que llorar, prefiero estar en el auto. ¿Viste que es como un lugar muy íntimo? Muy íntimo. Cuando venía para acá lloré. ¿En el auto? Sí. ¿Manejando por algún motivo? Viste que a veces uno llora sin motivo también. No es que quiero que me cuentes el motivo. Podés procesar en el auto, no sé, hay algo de que estás quieto y vas escuchando música y ahí... Y te conectás, ¿no? Sí. Y te sentís libre y dueño de ese llanto. Sí, también. Tenés que explicar a nadie. Y también algo más, muy de la intimidad, de poder llorar mucho, que es una cosa que no harías en la calle. Claro, claro. O de reírte mucho, de excitarte mucho y bailar. Yo ahora sí estoy bailando arriba del auto. Pongo un tema y me excito y... ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Sabes qué? Recién le preguntaba a los chicos qué tema les gustaría, no sé, escuchar en este momento, si se suben a un Ford Mustang. También se toman decisiones vinculadas a esos momentos en donde están soledad. ¿Recordás alguna decisión que tomaste yendo en el auto que dijiste y la viste clara y viste por acá? ¿Esta canción? No, no, la música es la banda de sonido de tu vida, pero por ahí decisiones importantes de vida. No sé, estabas entre actuar, ponele y otra cosa, dijiste no, no. El auto lo uso más para procesar la angustia o la alegría. Y después las decisiones las tomo yo en movimiento, las decisiones importantes, caminando o corriendo. Tengo la cabeza, pienso mejor cuando estoy haciendo actividad física, más claramente. Yo me doy cuenta que sí, que me pasó varias veces de tomar decisiones en auto, sobre todo en ruta o en eso. Y bandas al palo, viste que hay mucha música rutera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué podemos nombrar? Porque la variable es enorme, o sea, desde bandas pop hasta heavy metal al palo, todo es medio rutero. Si bien el género rutero está asociado al rock and roll, de hecho acá estamos... Claro, pero un Jack Johnson para mí va en ruta. Va un Jack Johnson, va todo en el auto, va The Cure, va Luis Miguel, va Trap, va rock and roll, o sea, no hay límites. Ahora estoy escuchando un español que es espectacular, que se llama Nathanael Cano, que toca corridos, así como un pendejo de 20 que toca flamenco. Sí, de loco. Eso venía escuchando, diamantes, un temazo. Y estabas atrás de cámara, mientras Juan se... Hizo una performance. Charlaba con nosotros. Una performance. Fascinante fue, fue uno de los momentos más fascinantes. ¿Qué viste vos? ¿Llegaste y viste qué? Me fasciné, o sea, era tan imprevisible lo que podía pasar y tan hermoso al mismo tiempo, tanto lo que hacían ustedes como el propio Juan se que iba llevando la cosa. Era como bastante maradoniano, en el sentido que no sabías nunca exactamente el amague para dónde... Y eso es algo muy dramáticamente muy bueno para un reportaje. Sí, sí, como espectador te digo, no te bajás porque decís, para acá va a pasar algo. Me quedé ahí quietito, vi todo, escuché todo, soy parte de la historia para ustedes, porque fue increíble. No, divino, divino total. Vamos a escuchar un lindo recital ahora, ¿no? Sí, obvio. Vamos a compartirlo juntos. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Tengo ganas de escuchar Estrella, tengo ganas de escuchar Sucio Gas, tengo ganas de escuchar Carolina. Enlace es mi tema favorito. Bueno, es fiel a lunática porque me está diciendo todos los temas del mismo disco. Todos los temas del mismo disco. A The Rainbow. Quiero que enchufen la viola y que le peguen a la batería y que hagan quilombo. Tengo ganas de escuchar rock and roll. De un tiempo a esta parte, mi tema favorito es La Nave. Me agarró como, me volví loco con ese tema. Tiene muchos temazos, o sea, es así de simple. Sí, siempre dije, Juanse es un tremendo compositor, un excelente guitarrista y un muy buen cantante también. Y algunas de estas cosas por ahí no se ven detrás de la figura imprevisible, ¿no? Bueno, pero la verdad es el tiempo y el tiempo demostró quién es Juanse. Es un ícono, es un genio, es un hacedor de canciones descomunal. Digo, más allá del rock and roll, de que él inventó el rock, inventó el rock barrial y después atrás de eso vino, no sé, décadas de... Sí, sí. Digo, y justamente ellos no llenaron tantos estadios, los Ratones Paranoicos. No sé si alguna vez toparon La Vuelta, quizás tocaron en River, sí. En La Vuelta... Pero abrieron una puerta y eso es muy noble. Abrir esa puerta y decir, muchachos, entren. O sea, eso tenés que ser muy, muy grande para hacer eso. Estás disfrutando esta noche, me imagino, te vemos, la estamos pasando todos muy bien. Pero también esto de volver a los recitales tiene que ver con lo que no hacíamos hace mucho tiempo. ¿O también se disfruta de otra manera? Sí, 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 sí. Ponerte una campera, unos zapatos, un pantalón, un poco de perfume. Decías que toquen fuerte. Hoy salimos. A mí me gusta lo simple. Pero aparte, venimos de una época de salir tan poco. Claro, unas ganas de ver gente. Esto es una bendición. Estoy desesperado, descompuesto. Las ganas de ver gente. Te vamos a ver solo ahora, cantando. Solo no, con mucha gente, pero como un loco. Sí, enloquecido. ¿Pas, te subís? No, ojalá. Ah, cantando. Cantando aquí entre el público. Sí, no, yo decía en un mambo propio, en el público. Ojalá, canto. ¿Estás para cantar? Qué lindo sería. No, no sé. Sería, me encantaría. Como en el auto. Sí, sí, cantar. No, en el auto sí, canto. Como en el auto, pero acá, digo, delante de todo. No, me echas la mierda. Alguna vez fuimos a Córdoba, a un evento de Ford también, y te subiste un auto a una... Era una Raptor, pero de carrera. ¿Te acordás? Con un piloto. Yo subí también, pero quiero que me cuentes vos qué sentiste con el Coyote Villagra. No, me salió el nombre. Impresionante, ¿cómo te acordás ese nombre? No, no, sí. Tiene un nombre genial, el Coyote Villagra. Es excelente. Vos te subiste vos a dar una vuelta en un circuito al palo, como maneja un piloto de verdad. Sí, en los Perkins, ¿no? Sí. Sí, estábamos ahí donde Oresta Berta tiene... Oresta Berta, en los Perkins. Claro. No, sentí que me moría, boludo. O sea, tuve un miedo, un miedo. O sea, nunca pensé que una persona a esa velocidad podía controlar un auto. Claro, una velocidad que a mí yo ya perdí totalmente la noche. Habían corrido el Dakar, los chabones. Sí, sí. ¿Te descompone a ese nivel? No, me encanta. Me da sensaciones encontradas. Por un lado me da miedo y por otro lado me encanta. Es linda la sensación. Yo una vez me subí en un circuito, pero de TC, y bajé... No, pésimas condiciones. Sí, sí. Voy a ser sincero en esto. No, pésimas condiciones. Dije, no, 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 no podría volver. Yo sé cómo hace, se va a equivocar. O sea, es obvio. Aparte un error en esa velocidad. Sí, volamos, chau. Pero pues son máquinas. Tienen calculado en dónde tienen que levantar el pie del acelerador, tirar el freno, el freno de mano. Y bueno, te queda confiar y nada más. Pero en Mustang, en particular, acá vemos un montón de ejemplares. ¿Te subiste a uno, lo viste, te gusta el interior? ¿Qué es lo que más disfrutás o observás del auto? Me gusta mucho adentro el auto. Los asientos, el cuero, la cosita. Me gusta mucho el auto. El detalle. El detalle, el volante, el tablero. Vi una película hace poco de los 70 que ganó de Jean-Claude Chabrol, que ganó en Cannes, con Tritignan, el actor ese francés, que el chabón corre las 24 horas de Le Mans. Y la vi hace poquito. Y hay unas tomas de la carrera de él corriendo. Me gusta lo de adentro del auto. Es hermoso. Y el Mustang en particular tiene mucho para ofrecer. Nos vimos, Esteban, minutos antes de que arranque la nueva serie, la nueva novela. Decías, hagan memes, gasten mega lo que quieras, pero véanla. Está resuelto, se ve, anda muy bien. Llegaron los memes. Contame cómo estás con esto que nos vimos antes de salir y a toda expectativa. Bien, re bien, re contento. La novela se instaló ahí, en un lugar que está bueno. Estamos todos contentos porque la gente la está mirando. Y los memes, es fascinante. No, porque habías hecho referencia a memes. Casi que lo pedías. Hay que declarar al meme como una nueva forma de arte, como el cine, la literatura. Porque de verdad es muy sintético. Y de verdad es un género que pareciera que es algo menor, el meme. Lo que pasa es que que haya muchos de mierda, no quita que haya genialidad. No importa si el meme es violento, te ataca o te... O te defiende. O sea, de verdad es una nueva manera muy sintética. Bueno, Neneca, la memisa. Hay un montón de gente que hace memes que... No cualquiera puede hacer un meme. No es joda. ¿Y alguno tuyo favorito en esta nueva etapa de la novela? Hay uno de que yo pego un grito en la novela que le digo, soltala, cortala. Y bueno, lo usan para muchas cosas. Soltala, miran esa de queda en la heladera. Soltala con la birra. Eso no sé si es un meme porque contiene video. El meme es una foto solamente. Claro. Bueno, ahora está el meme también. Después hay uno muy bueno, el de mis caras, angustiado, triste, enojado, contento. Pero eso es viejo ya. Es viejo, ya quedó viejo. ¿Lo repitieron este año? No, hay muchos con videos buenos. Tipo EAME o... ¿Cómo se llama? Claro, claro. Te lo resumo así nomás. También hizo un par de cosas que son... Que están buenas. Y ahora también están los stickers. No, y aparte lo hacemos las escenas y ya sabés cuál escena. Va a ser meme. Ya la estás haciendo. Si esto es un meme, gordo. Sí, claramente. No queda otra. Sí. Pero bueno, hay que abrazar eso. Después está la violencia, la violencia, no sé... No, él contribuye al meme. No, y después me pasa una cosa. La pilcha del sacerdote contribuye al meme. Y aparte se hizo mucho papel. Hay que decirle a Juanse. Tenés que sacar una foto con Juanse vestido de sacerdote. Yo hice muchos papeles de chabón de barrio. Entonces la gente me está acostumbrada a ver el chabón de barrio. El chabón de barrio me ponen un clériman, claro. No, no, les cuesta un poquito hasta que... Es nuevo. Y arrancás muy temprano. Recién hablábamos, ¿no? Tomando una cerveza. Juanse, te quiero presentar a mi cura favorito. Es un sacerdote, Esteban Lamote. Lamote, bueno. Está siendo de cura en la nueva novela de Canal 13. Lamote es muy importante. Porque es que mejor que no se mote. Yo ya estoy contento. Mejor. El mote. El nariz que tenés. Que nariz, ¿no? Con esa nariz. ¿Te imaginas? ¿Sabés cómo ganas con esa nariz? Imagínate si fuera de mármol la mesa. No, no, esto es... Pero Juanse, pero este no es el viejo Juanse. ¿Qué pasó? ¿Una epifanía? ¿Una estefanía? Una estefanía de Mónaco. Linda mujer. Muy linda. Y Carolina también. Ya te cambiaste. No, Lamote es un gran artista. Claro, bien, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Ahora tenemos que elucubrar sobre estas... Creo en la Virgen de Itatí. Soy devoto de la Virgen de Itatí. Es toda la misma, ¿eh? Toda la misma. ¿Cómo la misma? La tecnología es esa porque estaba al lado de mi departamento y la recépte. Me imagino. Por comodidad y cercanía. Él no cree en mí. ¿Podés creer? Lo vamos a convertir. ¿La tenés en algún lado? Sí, tengo un altar. Tengo la de Itatí, la de... Yo tenía un altar en casa. Tengo la de Cacupé, paraguaya, que me la trajo una amiga de Paraguay. Cacupé, yo la tengo. Es hermosa. Es enorme. Muy bueno como intercambia. Un saludo muy grande a toda la gente de Paraguay. Intercambia en fichos de... Vamos ahora, ¿eh? Está todo agotado. Aguante Paraguay. Paraguay. Muy bueno. ¿A dónde van? ¿A Asunción? Vamos a Asunción. Encarnación. Sí, sí. Vamos a todos lados, ¿eh? Atención. ¿Ya tenés para ponerte la guitarra, Juanse? Atención también. Sí, la correa. Sí, está la correa. Está la correa. Ahora vamos a la correa. Lo que no quería era despedirme de ustedes sin presentarles mis respetos. No, no, es mentira. Es mentira. Es un chiste. Esa es la foto para Me Separé. Es un chiste. Esto no... Editalo, ¿eh? Vos, Leo... Igual estamos en vivo. Leo. ¿Qué va a ser? Ah, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. No, pero pensé que estábamos editando. No, no, no. Estamos en vivo. Bueno. No, no. Vamos a pasar una gran noche. Estoy con... 9 y media en punto empiezan a tocar. ¿Sí? Supuestamente en 16 minutos, 9 y media... ¿Cuántan 15 minutos? Ahí va. Arbolísimo. Tenemos 15 minutos de libertad total. De ventaja. Mirá la mote, no larga la... Tenés 15. Parece... No, pero pará. Vos dejaste de tomar alcohol y le vas a prohibir a Esteban tomarse una birra. Estela... Ah, con chivos, todo. No, no, pero tengo que tapar. Todo el chivo vas a tirar. Estela la mote. Estela Suar. Estela Suar. ¿Viste el escándalo que se armó? No, ni me hablé. Sí, tremendo. ¿Qué pasó? Tengo un chat de la China. Dice... No, no me quedé sin jabón. Habrá que los jamón crudo. Bueno... ¿Y qué le contestaste a la China? No, no le dije nada. Porque yo estoy muy interesado en saber qué le va a pasar a Ariganelo, a Rosario Ariganelo. Y a esta hora... No está, Chicho. Está bien. Es un incertidumbre. A las 10 de la noche... Dentro de la estructura de la empresa, ¿qué va a hacer del futuro de Ariganelo? Y no sé, tiene un presidente de 45 años, For Argentina. Amén. Gracias a Dios. Bueno, lo que yo les digo a ustedes, tengan cuidado cuando vean algún Mustang negro, rojo, verde, azul o blanco. Porque podemos ser nosotros los que estamos manejándolo y no estamos en condiciones de manejar. Juanse, digo, ¿con qué tema arrancás? Porque recién Esteban estaba pidiendo algunos temas. No sé si te puede pedir. Sí, pedime lo que quieras. A ver. Yo... Mirá, yo quiero hacer un anuncio. Les quiero mandar un beso muy grande a toda la gente de La Ferreira. Lo más lindo que te puede pasar, ¿sabés qué es? ¿Qué es, Juanse? ¿Qué es? ¿Qué es? No hablar en inglés y no ser hincha de Atlanta. Listo. Ya está. Ya está. Cereski. ¿Eh? Todas las referencias. Cereski. Todo puede pasar. Todo puede pasar. No. Yo te voy a dar algunos consejos. Vos pedime instrucción. ¿Por qué no te va a abrir el campo? Lo que pasa con él. No, olvidate. Es muy un compañero. No, olvidate que le tira la alfombra roja sin parar. En el mundo de la profesionalidad de la locución, hay cosas que están como... Viste que una cosa va a lo afuera. ...inscritas en el libro del tabú. Ahí la permite. Bueno, yo creo que vos tenés las condiciones para realmente estar... Bueno, bueno. ¿Ves? ¿Para estar qué? Esas cosas que se logran así. ¿Para estar qué? Que alguien tome cerveza y no lo enfoquen es parte del poder. Del poder. Seamos claros. Hay que aprovechar cuando el plano está del otro lado. ¿Qué querés saber? Decime. No, un consejo. ¿Un consejo? Sí. Y vacunate. O sea... Ya estaba vacunada. Contra el COVID, contra la disteria, por ejemplo. Es muy importante en la locución. ¿Vos qué opinás con ese nido de terneras que tenés? ¿Y Borges? Yo por lo menos no me carmeleo más. ¡Oh! Es lo más importante. Se entró a picar, ¿eh? ¿Pero soltaste el Carmela? ¿Un momento de carmelazo? Yo creo que... ¿En qué momento dijiste esto no va más? Y hace un montón, hace mucho. Fijate en mis archivos. Voy a recorrer tus archivos. Vos sabés que hay una relación entre... Tenés que ir a tocar. Juan Ferrari dice que tenés que ir a tocar. El hospital Fernández es testigo de lo que pasó con Barreiro y la Corvina. Te la dejo picar. Listo. Vamos a investigar. Adelante. Cuarto piso. Gracias, Juanse. Te vamos a ir a admirar en un ratito. Una cosa es verlo de afuera. Hermoso. Y otra es estar acá. ¿Viste? El sin red ya cambia un poco la adrenalina. No, no sé. Juanse. Lo tenía que hablar. Le quería besar en un momento. Hermoso. Bueno, Esteban, gracias por venir. Te dejamos disfrutar de una birra y de... Me voy a ver a borrar a Juanse. Bueno, vamos a tocar un par de temas. Está también el bajista. Memi. ¿Cómo se llama? Está Pablo Memi. Está Gaby Carámbula. ¿Lo vi a Vitico también por ahí? Está Vitico. Está el rock and roll. Sí, espectacular. No se lo pueden perder. Está el rock and roll. Está el mejor auto que podés encontrar en el mercado. Como lo hablamos hace un rato. Cinco años de Mustang. Hay unos tragos, algo lindo para tomar. Así que, ¿por qué no? Vamos a seguir disfrutando la noche. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Quédense con la mejor música aquí en Urbana Play. Nos pescan en... ¿Se lo perdieron? En YouTube, en KZO, en Twitch. El show que acaba de dar Juanse. Te pidió que lo editemos. Pero bueno, estamos en vivo. Tremendo. Este es el Pi. Qué bien silba. Una cosa de locos. Se llama Lost on You. Después de ella, una pausa. Y después venimos con el show Juanse Gaby Carámbula. Lula Bertoldi. When you get older, plainer, saneer. Will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender long. For the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke them if you got them cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven cause I don't know how. Let's raise a glass or two. To all the things I've lost on you. Oh. Tell me I've been lost on you. Oh. Just that you could cut me loose. Oh. After everything I've lost on you. Is that lost on you? Oh. 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 Is that lost on you? Oh. 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 Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Wishing I could see the machinations. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven. This can turn around. Let's raise a glass or two. To all the things I've lost on you. Oh. Tell me I've been lost on you. Oh. Just that you could cut me loose. Oh. After everything I've lost on you. Is that lost on you? Oh. 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 Is that lost on you? Oh. Oh. Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Is that lost on you? Oh. Oh. Let's raise a glass or two. Do all the things I've lost on you. Oh. Tell me I've been lost on you. Oh. Oh. Just that you could cut me loose. Oh. After everything I've lost on you Is that lost on you? Is that lost on you? Personalidad Emociones Una historia que marcó una nueva cultura en el mundo Hasta las 22 Ford te invita a vivir Mustang, la leyenda Con Matías Martín Y Sofí Martínez Por Urbana Play 104.3 Multiplataforma UrbanaPlayFM.com Y KZO, Canal 30 de Flow Mustang, la leyenda Un programa producido por Urbana Play Una nueva experiencia Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñás Lugares que no existen Lugares que no existen Y vuelves a pasar Errores de la luz Errores de la luz Errores de la luz Esta canción Esta canción ya se escribió Más de mí 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 Mira el reloj Se derritió Más de mí Más de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a vivirlas por Urbana Play 104.3 Multiplataforma UrbanaPlayFM.com Y KZO, Canal 30 de Flow Mustang, la leyenda, invita Ford Argentina Un programa producido por Urbana Play Hermoso, escuchar Dejaú de Fuerza Natural de Gustavo Cerati estar en un evento aquí en Zona Norte divino con todos los Mustang espectaculares hay una naranja ahí me gustaría que sea colorado pero es naranja y es espectacular y con Miki Luzardi sentado a mi lado hay gordo igual yo te digo que esto de Zona Norte es más o menos porque ahora ya esta zona se puso medio como distinta no, no hay que mudarse más a Norte no, es divino es divino este lugar es divino el evento es divino el Mustang y vos sos divina Miki que siempre estás presente aquí en los eventos de Mustang porque tenés Rock y Sofía Herrera ya no sé las dos grandes virtudes del Mustang están en vos yo lo que sí puedo decir a favor mío en este caso respaldando lo que dice Matías Martín que no vamos a desmentir es que si vos me abrís un capote de uno de esos Mustang yo te lo enciendo de alguna manera ¿te ha pasado? ¿te ha pasado de quedarte a pata en algún lado y tener que? no, no digo pero claro que sí en algún lado esta metió ruta con un auto de 1914 como loco y abrí en la mitad para arreglarlo no, no entendés no, la última aventura fue esta y el chico se fueron sí, el compañero nos fuimos a Neuquén a buscar un auto que volvimos manejando entramos en la ruta del desierto a los minutos 10 de perder señal se apagó el auto no, no no, un desastre pero lo resolvió y el masculino lo resolvió o la femenina fue abrió el capote cual transformer trabajo en equipo como se llama la chica esta la diosa esta uy, que bien está esa chica que abre un momento abre el capote y el tipo le ve la panza y medio que se quiere matar Megan Fox sabía que era un canal pero no me acuerdo un beso a Megan Fox que siempre un beso grande que nos está escuchando y un saludo a la familia subió algo el otro día en Instagram de Urbana que nos está escuchando sí, sí, sí de verdad impresionante manejaste el Mustang manejé manejé el Mach 1 manejaste cuál el 1 el Mach 1 el que se presenta hoy wow contame todo no sé si puedo todavía porque todavía no salió esto ¿qué es lo que más te gustó tampoco? perdón, claro yo le estoy susurrando a Matías que estaba así no sé si lo puedo contar todavía pero se viene algo así como increíble con el Mach 1 que está recién llegadito a la Argentina y la verdad que muy contenta Mati pues la verdad que venimos bueno, ya lo sabemos de mucho tiempo de desencuentro y esto de poder estar acá de vuelta a verlos ustedes en el estudio que aparezca una Sophie como una figura de Urbana Play una locura hermoso el tapizado el auto vos te sentás es medio un living de tu casa es tu sillón favorito es una mezcla de eso es increíble tiene una comodidad espectacular es yo estoy esperando bueno, ustedes transmitiendo lo habrán escuchado cada vez que se enciende uno de los Mustang que está acá como que truena todo cuando se apaga la luz se enciende Mustang lo dijo Matías eso te iba a preguntar si tiene que ver con eso cuando vos que sos fierrera a la hora de subirte a un auto o de querer comprarlo ¿qué es lo que primero te fijas? me gustaría tener la posibilidad de comprar un montón de autos como para estar viendo qué cosas tengo que tener para comprar autos no estaría siendo pero en el mundo ideal en el mundo ideal vas a una concesionaria como una bolsa no siempre si van a comprar autos viejos vintage y demás el consejo fundamental que el motor esté más o menos digno bien se puede ir arreglando igual está ahí te escucho que cae con un mecánico para que me digas si está digno o no porque yo no sé reconocer no hay cosas hay algunos pequeños tips que se pueden esos dos esos fa del motor si arranca rápido arranca de una ya tenés medio auto adentro bien y después chapa no pintura pero si está muy corroído si se oxidó ahí ya te metiste en un quilombo que es difícil tenés que por ahí mandar a hacer las piezas y pierde lo del auto original todas las brutalidades que tenemos acá son todas no es una exhibición te digo impresionante porque hay no sé 15 20 20 Mustang y como bien dijo el presidente de Fora Argentina son todos distintos son todos distintos y eso es lo lo que le da mucho valor también a cada uno de los autos bueno algo de lo que mantuvo Mustang que es increíble es cuando cuando nace el Pony Car el Mustang que para los gringos era re loco porque era un auto deportivo pero muy chiquitito para lo que son los autos americanos en general odio haber dicho americanos pero no importa bueno norteamericanos estadounidenses lo que tenía también de distinto es que lo podías customizar o sea no había dos autos iguales o sea yo quiero que tenga este estéreo yo quiero que tenga esta luce quiero que tenga este y cuando se abre la puerta que se bueno y eso se mantiene al día de hoy también con con esto que es producción en serie pero hasta ahí porque cada Mustang está personalizado igual con la música con esta asociación que logra hacer Ford y bueno la presencia de de Urbana y de ustedes acá para mí la música bueno la comunicación la moda también veo el deporte porque es un coche deportivo es como que le veo varios hitos pregunta que hizo Sofi y se la voy a tomar bíblica y música rutera que en realidad como decíamos recién con Esteban Lamote todo puede ser rutero desde el pop kpop lo que vos quieras que decís para para ruta kpop no 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 pero digo viste uno cree que su universo es el único no no dijo kpop Lamote dijo que todo va es el rockero a mí me gusta mucho todo lo que es más una ACDC si no elige los Rolling Stones me está estafando porque tiene el vestido los Rolling y también la lengua ya no sé que lado por ahí está acá a ese lado no los Stones tengo una esto yo soy muy freak Mati lo sabe Sofí también de la música tengo una lista específica de los Stones para ruta o sea hay como varias listas la lista rutera ¿cómo arranca la lista rutera de los Stones de Mickey Luzardi? la salida es con un tema que se llama Beast of Burden que hace unas es mi tema favorito es el con el que abrí este año tres veces abrí el programa con Beast of Burden sobre todo por el arranque bueno hablando de arranque esa guitarra que empieza está arrancando los Juanse Cowboys los Mustang Cowboys así se llama la banda de Juanse Gabriel Carambula Pablo Memi y invitada Lula Bertoni Lula Bertoni que bien ya se sigo ceremonia en el hall en el hall hall al hall y a las ombras vamos a escuchar a Juanse cantando y al Mustang Cowboys con un clásico de los ratones paranoicos gracias Mickey querida un placer los quiero mucho y aguante ustedes gracias escuchamos a Juanse a disfrutar dale por Urbano lo estás escuchando estamos en el cumple número 5 con mis espaldas cuando tiendes a comenzar a ser normal el momento si la vi no me hizo falta ahora puedo gritar ceremonia en el par no me gusta entregarme y ceremonia a mi fiel creo que me quedaré y salgo a caminar por la cornisa y mis amigos que me obligan a saltar está claro ya no tengo alternativas la tarde es el acá Juanse en vivo Urbana Play que me quedaré con mis espaldas en el par ¡Gracias! 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 Ceremonia Bueno, no estaba previsto Hasta el Mustang se copó Gracias Bueno, ahora aplaudan Porque si no nos escuchamos Amén Juan C. y Mustang Cowboys Band En vivo Urbana Play El fuego del tueno entero Es lo que querés El desierto es como Cadés Porque brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Es lo que querés Con la luz de la vida Llega a lo que El amor que suena y vibra Es lo que sabés Porque brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Grisa en la oscuridad La luz del poder 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 Creo que la luz del poder 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 Juanse y Mustang Cowboys Band En vivo Urbana Play Dame la guitarra Que voy a tocar Toda la mañana Me quedo en el bar Son como el centauro Tirado en el barco En la noche dura De frío ni mal Toda la locura Me puede pegar Con tu dentadura Rompo todo el baño No tengo ganas De decirte quién soy Son sonríe Soy un pueblo hambriento No puedo parar Tus piernas se noblan Les quiero tocar Siento que en el baño Todo suena extraño No tengo ganas De decirte quién soy So sonríe Hey! No tengo ganas Dame la guitarra Que voy a tocar Toda la mañana Toda la mañana Me quedo en el barco Soy como el centauro Tirado en el barco Tengo ganas de decirte quién soy Soy un sonríe Soy un sonríe Soy un sonríe Conte pitch Tengo ganas de decirte el pelín Por hacer Pathos Soy como el centaurón, mirando en el pavo. No tengo ganas de decirte que soy, sos horrible, sos horrible. No tengo ganas de decirte que soy, sos horrible. No tengo ganas de decirte que soy, sos horrible. No tengo ganas de decirte que soy, sos horrible. No tengo ganas de decirte que soy, sos horrible. Está Juanse en el escenario Lo estás escuchando en Urbana Play 104.3 Podés verlo si querés en Youtube En KZO En Twitch Está Lula Bertoldi también Cantando a Juanse Sí señor Y lo estamos disfrutando Se baja Lula Bertoldi En este momento del escenario Queda Pablo Memi Pablo Memi con el bajo violín Muy grosa De Paul McCartney También en esto que pasa Y que nos contaba en la previa En la nota que hicimos con él Esto de abrazar nuevas generaciones De incluirlas De también darnos a conocer Un día me vas a contar Cómo te sentiste en la nota con Juanse Muy bien Aguante Ford Basta Basta de otras marcas No, todo pasa se llama Que la gente tome conciencia Hay una especie de Mateo Sujatovich En la batería Las otras Son como una especie De reproducción barata Está saliendo al aire Y Juanse no lo sabe La nave Me vuelvo completamente loco Un acorde me alcanza Para decir Señoras y señores En vivo En Urbana Play Suena Juanse Y los Mustang Cowboys En esta noche de jueves Me vuelvo loco Completamente Gaby Carambula Metiendo unos solos Que no se tienen que perder Pablo Memi marca el ritmo Es Juanse Y los Mustang Cowboys Haciendo La nave Que no se tienen que perder Música Juan C. En vivo. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No soy ni un extraño, todo el mundo sabe. Cuando te amo, el diablo sabe. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave, no cabe en la nave. 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 No, no, no No, no, no No, 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 no El más grande bajista de todos los tiempos Pablo Memi en bajo Y yo, Julio Evans En voz Esa cadena No sé si vale la pena Está llegando Para decirme quién soy Siguió llorando Porque estaba muy enferma Después de un rato Tocó la cara del sol De la calle Ella sale Destruida Por el show En el camino La dejaron sin nada La policía No tiene estúpido amor Sobre su brazo Quedó la puta marcar Que yo en los bajos El resultado de Dios De la calle Ella sale Destruida Por el show No tiene estúpido No, 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 no No, no, no No, 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 no Amén Bueno amigos Disfrutando de una jornada inolvidable Junto con Sofía Martínez Te vi rockear Matías Un poquito, un poquito nos acercamos Disfruté de la versión de la nave La verdad que estuvo muy, muy linda Muy lindo estar en un evento Muy lindo encontrarse con gente Muy lindo ver también toda la hilera de Mustang Ahí preparados Nos subimos al Mustang Naranja Nos subimos a uno Matías me dice Vení subite Bueno dale Vamos Nos cruzamos con Juan y Hernández Mientras Sí, mientras tanto de pasada Vos en la parte del conductor Yo el acompañante Y yo dije No es una falta Repete Me dice No dale Arranca Y nos sacamos una gran foto Muy linda foto Así que las vamos a ver Disfrutando del cumpleaños número 5 de Mustang Agradecidos de la gente de Ford Que nos acompaña De todos ustedes que también nos están acompañando Y vamos a cerrar con la banda tocando Pero nos pasamos ya como 16 minutos Pero porque nos dejamos llevar Por la música Por el disfrute Por el baile también Y por el lindo evento que está haciendo Mustang Por estos 5 años Así que a festejar junto a ellos Y nosotros nos quedamos disfrutando un poco de música Escuchamos la última canción Y cuando termine Entregaremos la transmisión Para que siga Urbana Play Gonza Conti en la operación técnica Julio y Agustín Gorriti Está Sherman en la dirección de cámaras Por supuesto Chini Escobar Juan Ferrari Todo el equipo de Urbana Play preparado Sofi Martínez Y Matías Martín Y todo el equipo de Urbana Play Recién lo mencionabas Con todo el amor Los veo acá todos Atrás de las cámaras Hicimos esta transmisión Con mucho amor Con mucho cariño Y mucho disfrute también Yo me despido hasta mañana A la 1 de la tarde En Todo Pasa Y Sofi hasta el sábado A las 8 de la mañana Con Urbana Play Club Espero lo hayan disfrutado Como nosotros Chau ConUNcio Y Chau Y Y Y No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo, no me pierdo. No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo. No me pierdo, no me pierdo. No me pierdo, no me pierdo. No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo. No me pierdo, no me pierdo. No me pierdo. No me pierdo, 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 no me pierdo. No me pierdo. No me pierdo, no me pierdo.